¡Linda la chacadina! Se prepara todo el público presente Se prepara, se prepara y dice ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Todos los maestros de los asentí, todos los maestros de los asentí Que es el amante, que es la verdad, que es la verdad, que es la verdad Que salud, salud, y quiero que no te pasen